Libertad convencido de que se puede ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Libertad enfrenta la revancha ante Boca Juniors y cree posible en la remontada. A diferencia de Cerro, el gumarelo mostró un mejor rostro en la ida y tiene la ventaja de que define la serie de local. El duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores, está marcado para las 6 y 30. El gumarelo buscará remontar el 0 a 2 que se trajo de la bombonera. A diferencia de aquel primer duelo, el equipo de Eduardo Villalba, atraviesa por una gran momento en el torneo local y ya recupera el nivel de jugadores claves como Arevalo Ríos, Vareiro, El Chico y Vani, Tacuara, Cardozo. A comparación del primer duelo, Libertad, prepara un equipo más ofensivo, con un lateral de oficio como Alan Benítez, un mediocampo equilibrado y agresivo por los costados. Además contará con el desequilibrio del chico Iván Franco, quien tendrá una gran prueba ante un poderoso del continente. El equipo paraguayo necesita un 2 a 0 para forzar los penales y tiene prohibido encajar a goles, ya que lo obligará a sacar una diferencia de tres tantos. Detalles Estadio Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Emanuel Mas, Fernando Gago, Pablo Pérez y Wilmar Barrios, Cristian Pavón, Darío Benedetto y Mauro Zárate. Senado eleva secretaría de la niñez a rango de Ministerio Modric destrona a Cristiano Ronaldo como mejor jugador UEFA, Payo Cubas pierde sus fueros parlamentarios, Coro y Tapuense representará al país en E. UFITPAR ha crecido notoriamente en sus 15 años, dice Senatur contenido externo patrocinado.